Si quieres saber cuál es la visión de Ayurveda del cáncer, quédate hasta el final del video. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Krishna Villayda. Bienvenido a su canal de Naturveda. Hoy tenemos un tema muy interesante, el cáncer. El cáncer es un tema muy, digamos, amplio y muy interesante para todas las personas. Actualmente es una enfermedad muy temida. Mucha gente tiene miedo de morir de cáncer, del diagnóstico del cáncer. Entonces, es un tema que tiene que ver mucho con la actualidad. Pero también ya hace miles de años, la Ayurveda sabía qué era el cáncer y cómo tratarlo. Esto es muy interesante porque no es una enfermedad moderna, sino que ya hay registros de cómo se trataba antiguamente. El cáncer desde la visión ayurvédica es principalmente causado por Vata. Vata genera una malformación en las células y Kafa genera su expansión, su crecimiento. Si no sabes qué son los Doshas, vete a la liga de la descripción para que puedas profundizar en este tema. Los Vata y Kafa son la causa principal y por lo tanto, como está Vata presente en la raíz de la enfermedad, eso empieza a disminuir Hoyas. ¿Qué es Hoyas? Hoyas es la energía que nos da resistencia. Es parte de nuestro sistema inmune, pero también es la que nos da resistencia en todos los sentidos. Y este se desgasta cuando tenemos una mala dieta, cuando hay mucho estrés, cuando no dormimos bien y cuando no cogemos bien. Ay, que se me salió de más. Esta energía llamada Hoyas es importante equilibrarla. Se necesita una buena dieta, una dieta que tenga alimentos, por ejemplo, como cereales de buena calidad, lácteos de buena calidad y finalmente hierbas de buena calidad. La hierba principal para tratar el cáncer en Ayurveda, bueno, una de ellas, porque hay muchas, es la cúrcuma. Cúrcuma es un anticacerígeno y es una de las hierbas más estudiadas actualmente por estas propiedades. Por lo tanto, este uso va a ayudar justamente a contrarrestar el crecimiento del tumor y también a prevenir el crecimiento de tumores. ¿Cuál es la dosis preventiva? Una cápsula en la mañana y una cápsula en la noche. ¿Y cuál es la dosis? Cuando ya hay un cáncer, ahí sí tienes que asistir a una consulta para poder determinar a través de tu peso, a través del problema que tienes, a través de tu constitución, darte la dosis adecuada. Si quieres saber un poco más acerca de esto, vamos a tener un video que habla acerca exactamente de la cúrcuma y el cáncer, cómo se relaciona y cómo puede trabajar de forma profunda la cúrcuma con esta patología. Bueno amigos, muchas gracias por escucharnos. Es un placer estar aquí. Si les gustó, compártanlo, denle like. Namaste.